Hay todos los grupos del animal que se hace, estos procesados. Hicos, cámaras, lácteas, huelgas, todos los campos, todos los cultivos, todos los que se han tratado. La medicina es necesario. Si hay tratamiento que tiene de nada, lo que quiere tener, tráfico que haga. Esos síntomas que los sepan. Porque cuando hay que estar entendiendo que tiene de nada, yo solo lo no quiero. Porque hay que tratar de hacer la opción de utilizar un tráfico de salimento de forma febrada. Es lo que dice ahora. Con el foco, también hay que utilizar la medicina nacional. Es que hay que cortar las frutas a los que se han tratado, saliendo de los campos, los que se han tratado, todos los que se han tratado, todos los que se han tratado. Y se van a estar, tienes el cacao. Sí, que lo voy a leer. Servicio Nacional de Calidad y Calidad Agua. Eso es el cacao. En definitiva, el síntesis de Senasa es responsable de planificar, organizar, ejecutar programas y planes específicos que reglamentan la producción, orientándola hacia la opción de alimentos, no los recursos humanos y los humanos. Gracias. 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 Este es más o menos el ABC la Biblia que tiene que tener ustedes conocer muy bien el código imposible saldo de memoria pero sí. Rápido.... Siempre mejor veranka online porque todo el tiempo se va altruendo. Así que a veces descarga un capítulo y ya el mes siguiente con una actualización así que es bueno siempre volver a bajarse el capítulo. Tiene muchos capítulos. El capítulo 2 es el que habla sobre las buenas prácticas de manufactura, de lo que vamos a hablar. Después hay otras resoluciones, en la resolución 80 del 96 del Mercosur, esta resolución del Mercosur une directrices de todos los países del Mercosur, como un código alimentario, pero de todos los países del Mercosur. Acá no lo ve también, está el CODEX alimentario, que es el más internacional, es como el código alimentario, pero de todo el mundo, donde muchos países se juntaron, se pusieron ahí todas las directrices para, por ejemplo, la leche, cuántos gramos de grasa tiene que tener. La Argentina el código dice algo, pero de vez el CODEX dice otra cosa. Entonces yo quiero exportar, me conviene más mirar el CODEX, no me conviene mirar el código alimentario. También tengo que saber el producto que quiero hacer, ¿para qué? ¿Para venta en el país o si quiero exportación? Si quiero exportación, miró el CODEX directamente, para que no haya un rechazo después. Pero si no, el código alimentario. El ANMAP es otro organismo, parecido al TENASA, que también es dedicado solamente a alimentos, el TENASA además de alimentos, como decíamos, ve también la parte animal en pie, animal vivo, todo el campo, también el ANMAP ya solamente ve alimentos procesados. Tiene unas guías muy buenas para que las busquen, todo se busca por Google, lo encuentran, unas guías de buenas prácticas de manufactura, que están muy buenas y son muy fáciles de leer. El CENASA tiene un decreto, el 4238, que es muy importante, todos los que están en agro, también para que lo manejen, tiene muchos capítulos, y ahí todos, desde la parte de teatro, también de la parte de figurísticos, chastinados, alimentos, el capítulo 31 es el de BPM, que BPM es Buenas Prácticas de Manufactura, y POES, no sé si la palabra POES la conocen, ya la vamos a ver, es un paciente de la mano con las BPM. POES, Procedimiento Operativo Extenderalizado de Saneamiento. Es la limpieza que se hace en el establecimiento. Tiene un nombre largo, pero es la limpieza que hacemos en el establecimiento. Después tenemos la resolución, si uno quiere hacer un producto, pero que sea para vecinos animales. Bueno, hay una resolución específica de BPM, que se enaza también, la 594. Después hay otro decreto solo para lácteos, depende de lo que quieran hacer, van a encontrar muchas. El código alimentario es el primero que tienen que leer. Y después, depende, como les decía, es para alimento animal, es para lácteos, es para chastinados, depende de lo que quieran hacer, hay otras resoluciones. Estas son dos obligatorias, hay que cumplirlas. Después hay dos normativas que son opcionales. Un rato, Díctor, nombraba las TISO. Las TISO son las normas internacionales, que son de calidad y locuidad, y estas son opcionales de cumplir. Pero queda como un broche de oro al trabajo que hagan. Porque van un poco más que lo que las normas de la Argentina dicen. Van un poquito más a la calidad, a la inocuidad, que hoy por hoy todas las empresas están siguiendo a sistemas de gestión integral, global, de calidad e inocuidad. Y para implementar esas normas, hay un organismo que se llama el IRAM, por ejemplo, que te certifica esas normas. Y muchas veces cuando uno quiere exportar un alimento, se lo exigen. Tienen una norma certificada, y eso significa, no, no les basta con las normas de la Argentina, tienen un poquito más. Así que es bueno que da poco las normas TISO, también las vaya leyendo, porque es un plus más que les va a dar su trabajo. En calidad e inocuidad. Y aparte, bueno, internacionalmente la están pidiendo. Si tenemos la 22.000, la ISO 22.000, es sobre el inocuidad. Todo lo que habla de esta norma es sobre inocuidad. Y alguien escuchó hablar lo que es HACCP. Está escrito las siglas en inglés, pero es análisis de puntos críticos de control. Estamos yendo a eso. El mundo está yendo a que las empresas tengan un sistema, se dice HACCP, pero es un análisis de puntos críticos de control. Hay que evaluar los riesgos que la empresa podría tener en los procesos operativos, desde, como siempre digo, todo, de la recepción de la materia prima hasta el producto terminado, se evalúan qué riesgos existen, qué posibles riesgos hay, qué peligros. Y este peligro se evalúa en qué es crítico, ¿no? Se fijan puntos críticos de control con límites de recepción en esos puntos críticos de control. Son normas que se están usando mucho y las empresas se están teniendo. Así que también de mañana, seguramente los trabajos que tengan, la 22.000 es la que más se está usando en lo que es alimento. Después hay una norma, que es un poquito menos que la 22.000, que es muy importante, que es de BPM, y la 14.201. Las buenas prácticas de manufactura son prerequisitos, que sí o sí tenemos que cumplir. Son lo básico. En cambio, la 22.000 que está arriba, es un paso más elevado. Bueno, las BPM, lo que pida Argentina, sí o sí tenemos que cumplir. Es lo básico. Las BPM y los POE, como les hablaba hace un rato, el tema de la limpieza, la vamos a mostrar a todos, que es BPM y POE. Pero si queremos dar un plus más al caso de nuestro trabajo, y más no va a exportar, de ser algún alimento, la 22.000 es más importante. Bueno, y así hay normas para todo. Vamos a empezar a hablar de, porque vinimos al pulso, las buenas prácticas de manufactura. Entonces, ¿qué son las buenas prácticas de manufactura? Las encontramos en el Código Alimentario, en el decreto que se nombraba antes, de cenazos, de soluciones. Son un conjunto de procedimientos, son herramientas, son instructivos que tienen, tenemos para usar de guía, para asegurarnos que el alimento llegue inocuo, que el alimento no se contamine, ¿sí? Inocuo significa eso, el alimento no está contaminado, alimento seguro. Y cuando aplico a la BPM, acá repetimos lo mismo, en la recepción, en la elaboración, en el almacenamiento, que también lo nombré, también aplico BPM, y en la distribución, hasta llegar a la venta, la logística, los transportes, en todas las etapas, tengo que aplicar buenas prácticas de manufactura. ¿Y qué sería? Hablamos de alimento seguro. Es un alimento contaminado. ¿Cuándo un alimento se contamina? Van a entrar organismos. No, hay que proteger los organismos. Bueno, pues, los organismos patógenos. Hay que organismo patógenos. ¿Sí? Hay tres tipos de contaminantes que pueden entrar y contaminarlos. Biológico y físico. Muy bien, biológico, físico y químico. ¿Sí? Cuando un contaminante de ese origen entra al alimento, pueden haber agentes vivos, que son los biológicos, sustancias químicas, o materias extrañas, que son los físicos, contaminan al alimento. Entonces, agentes vivos, alguien nombró que eran patógenos, ¿sí? Son perjudiciales a la salud, porque vamos a ver que hay unos organismos que no son patógenos. Pueden estar en alimento. ¿Y cómo son los mecanismos de esta contaminación? Hay contaminación directa y contaminación cruzada. Esto es interesante, lo van a empezar a escuchar mucho seguramente, no sé si ya lo escucharon. Ah, bueno. ¿Pueden estar en alimento de la contaminación directa y cruzada? ¿O qué diferencia, pues, o no? La diferencia de la cruzada sería en la tabla de pica, que se pica pollo, que se pica verdad y ahí en el pico. Pollo crudo, ¿bien? Alimento que indirecto sería algo ya de, echarle un químico, por ejemplo, la pesante y todo lo que tiene de, que ya tiene riesgo de carencia, y si no se pasa el tiempo de carencia, esto es directo. Muy bien. La contaminación directa puede ser un agente biológico, físico, químico, que está en contacto de forma directa con el alimento. Y la cruzada es un alimento contaminado está en contacto con el alimento inocuo, o un objeto contaminado está en contacto con un objeto inocuo. La directa, que da un agente biológico, físico, químico en contacto con un alimento inocuo, por ejemplo, explicaba los ritos sanitarios en campo. Pero también, por ejemplo, se puede pasar un error doméstico, limpiar una mesada, una cocina con una solución de lavandina y después no dan jugo. Hay gente que lo veo en muchos lugares, en muchas cocinas, comedores, catering, que piensa que una solución de lavandina se evapora después, no hace falta lavar. Vamos a ver, entonces fue, que me decía, es muy importante. Y sobre esta mesada corté pan. Directamente, el químico de lavandina se lo partió al pan. Es una contaminación química. O sea, no solamente le voy a pensar en el campo, sino que sin querer uno puede ser una manipulación química con los artículos de limpieza que utiliza en una industria. Hay que tener un muy buen manejo de sus artículos de limpieza. En contaminación directa, en la biológica, por ejemplo, un manipulador, nosotros, enfermos, no nos estornudamos, o nos quedan ahí, con la mano, directamente lleve el virus que tenía al alimento. Pues, cuando sobre el alimento cayó saliva sobre el alimento. Esa es directa. Biológica directa. También puede ser una mosca que se posa sobre el alimento, o algún roedor que pasó sobre el alimento. Una contaminación directa. Otra directa más, tenemos, por ejemplo, falta la física. Me cae, me cae el anillo directamente, abre el alimento. O el anillo, o el pelo, o casi una piedra. Es contaminación directa. Y la contaminación cruzada, como dice el compañero, es cuando, por ejemplo, le hablaba, como le decía, o un alimento contaminado está en contacto con uno enocuo, o un objeto contaminado en contacto con uno inocuo. El objeto contaminado puede ser la tabla. Yo hice una tabla con carne cruda, y después sobre esa tabla corté unas verduras y ya para ensalada, es una contaminación cruzada. ¿Sí? Por eso es tan importante el tema de las tablas, que hayan colores de tablas, como si se llama en una cocina en algún momento, tiene que haber colores. ¿Sí? Las blancas son para queso, las amarillas para pollo, las rojas para carnes rojas, rojas, una marrón más oscura para embutidos, para chacinados, azul para testado, en cada tabla tiene un color y un testillo. Además que hay que estalizarla todo el tiempo. Cruzada. Otra cruzada, por ejemplo, en la heladera, tengo carne cruda, en un estante, que está goceando, sangre, y abajo tengo un alimento ya listo para consumir. Y la sangre cae en el estante, sobre el otro alimento. Una contaminación cruzada de un alimento que estaba contaminado pasó a un alimento que se usaba inocuo. ¿Sí? Estas son todas contaminaciones cruzadas. Las fuentes de contaminación, manipulador, ya lo vimos, la materia clima que ya puede venir contaminada y el ambiente de trabajo. Ambiente de trabajo, por eso le sale a su lado, la limpieza del ambiente es tan importante. No tengo una buena limpieza en este lugar, estoy contaminando al alimento, los equipos, todos los materiales utilizados. Y ya vimos con lo que van a ser los contaminantes, los físicos, los biológicos y los químicos, ¿no? Ya lo vimos, físicos, todos los cuerpos extraños que pueden introducirse en alimento. Desde un hilo, huesos, vidrios, una viruta, lavé una olla y quedó un poquito de viruta, la viruta no está prohibida en el alimento, no se puede utilizar la viruta y la viruta, porque puede quedar un poquito de alambre, ahí ya contaminé el alimento, ¿sí? Piedritas, cabellos, por eso es tan importante que el manipulador utilice la copia, banditos, guantes, los biológicos, hablamos de biológicos, ¿qué contaminantes tenemos ahí? Tenemos, bueno, a ver, hongos, bacterias, parásitos, virus, y los químicos, este uso inadecuado, los pedales del periodo de carencia, como es del compañero, o el mal uso dentro de la industria de los artículos de limpieza o de comunicación que han tenido algunos para afiligar, las de cucarachas o los cebos de las razas, todo ese manejo, hay que tener un buen manejo de todos los picos en el cáncer. ¿Qué son los microorganismos? Son seres vivos, invisibles, a simple vista, y que están presentes en el aire, en la tierra, en el agua, en los animales, en los alimentos, en las personas, adentro de nuestros, por fuera, siempre hay microorganismos, siempre hay. Los alimentos, raramente, por no decir sin música, están estériles. ¿Sí? Los alimentos tienen microorganismos, pero no siempre son malos, no siempre son perjudiciales. El microorganismo, ¿qué hace? Transforma la propiedad de ese alimento. Y puede ser la propiedad por menado beneficioso. Por ejemplo, ¿cuándo podría ser beneficioso? en el queso, las levaduras, para hacer el pan, ¿sí? O sea, las bacterias que utilizo para la elaboración del yogur, la elaboración del queso, levaduras para elaboración del pan o de vino, ¿sí? Pero no siempre son beneficiosas, pero a veces sí. ¿Cuándo son beneficiosas? Cuando alteran el alimento, como me da cuenta que está alterado con mal olor, mal sabor, y puede llegar a ese alimento a transmitir una enfermedad a la persona que lo come, ¿sí? ¿Está? Esa, las enfermedades transmitidas por los alimentos. Ahora en un ratito lo vemos. Bueno, el virus podemos encontrar, ¿ves? Ya, están en todas las partes los microorganismos, los virus están en el agua, en las frutas, en los operarios, los parámetros son los mismos, agua, vegetales, infectados con materia secal, carnes poco cocidas o en el parámetro, los mohos, en las frutas, en los quesos, en las pastas, en el pan, la levadura se desarrolla en el pan, lácteos, vinos, frutas, y las bacterias están en aire, agua, alimentos, superficies, insectos, animales, y las personas. Están en todas partes los microorganismos. ¿Y qué necesita un microorganismo para vivir y desarrollarse? Acá es lo importante que tenemos que connotarlo, como están, no nos queda otra cristal, hay que conocer los microorganismos para saber cómo se calla menos, evitarlo. Como decimos que los herbivos necesitan alimentos, como nosotros. Y, bueno, como este alimento, la fuente propicia para que un microorganismo se multiplique, todos los alimentos. entonces, sí, 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 sí. Sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a tener tiempo. Necesitas alimentos, necesitas la humedad del ambiente, por eso tenemos que tener una humedad relativa siempre controlada, cada lugar, cada cocina, no es la misma humedad que necesita un lugar de almacenamiento, un lugar de recepción, un lugar de distribución, hay equipos que miden humedades, equipos que miden temperaturas, es muy importante manejar la humedad del ambiente, ¿sí? Los alimentos de baja disponibilidad de agua se almacenan en depósitos secos, son los alimentos en donde hay globales y el microorganismo como lugar propicio para desarrollarse, ¿sí? Los de baja cantidad de agua. En los alimentos que tienen alta cantidad de agua, como los lácteos, es un alimento que no es un alimento para reproducirse, por eso es tan importante que tiene un lugar para que quiera agua. El tiempo, necesitas tiempo, millones de bacterias se multiplican cada 10 minutos, millones. O sea, cada 10 minutos si hay una bacteria hay 10 millones más. Por una bacteria en 10 minutos 10 millones de bacterias en este alimento. Es terrible cómo se reproducen. Los hongos son más espacios, necesitan de 7 a 14 días para su desarrollo el hongo, pero las bacterias no, se reproducen por minuto. Necesitas temperaturas, cuál es la temperatura de peligro, cuál es la zona de peligro en donde tengo que evitar que el alimento esté en la misma temperatura. La zona de peligro en los alimentos es de 5 a 60 grados. Es una zona de peligro, siendo la más óptima para un microorganismo 37 grados. Como nosotros, ¿sí? Hay que evitar esas temperaturas, por eso la respiración tiene hasta 5 grados. Y la cocción tiene que ser más de 60 grados para matar todo, ahora vamos a ver qué temperatura está ahí, ¿sí? Entre 5 y 60 estamos en zona de riesgo, siendo la óptima de 37 grados. Pero ya estamos en riesgo. Una de las que no está regulada está a 8 grados y ahí hay crecimiento bacteriano. Es tan importante controlar las temperaturas. Bueno, a 100 grados el punto de exposición del agua, obviamente que comienza a morir todo. Por debajo de 5 grados es refrigeración. ¿Y qué es? La refrigeración no se mueren las bacterias, solamente con la cocción van a morir las bacterias. Con la refrigeración no se mueren. Lo que hago es detener su crecimiento. Un poquito va a crecer pero muy lentamente. me da tiempo hasta los días de consumo de ese alimento. Y con la congelación que está menos de 18 grados ahí totalmente suspendí el crecimiento. Por eso puedo sofrir la carne 6 meses. La congelación directamente es como que quedó congelada la bacteria se muerta. Cuando se descongela la bacteria sigue y más rápido. Una vez que se descongeló es muy poquita. Después se va la carne y se me trajo una o dos días de la adentro. Porque ahí empieza más rápida su reproducción. Pero mientras está congelada la bacteria está congelada también. En la refrigeración la bacteria crece muy muy lentamente. Y a partir de 5 grados irá creciendo muy rápidamente y a partir depende de qué vamos a ver qué alimento en 60 grados para arriba las carnes son 75 grados 74 grados a partir de ahí matamos todas las bacterias microorganismos que tengan. y por último también necesita oxígeno un saldivo así que por eso también es tan importante por ejemplo los embajados al vacío hoy por hoy se pusieron de moda y es genial lo mejor que uno puede comprar es comida que esté embajada al vacío porque ahí no tengo oxígeno y la bacteria necesita oxígeno para reproducirse por eso es que es tan bueno una carne embajada al vacío en la heladera unas 180 días cuando tiene embajado al vacío más de una semana o cinco días la carne se pone gomosa ocea otras 180 días refrigeradas es algo muy bueno lo que se descubrió el embajado al vacío bueno esto ya lo vimos vamos a recordar cuáles son las temperaturas de riesgo entre 5 a 60 grados por lo tanto acá pongo yo tengo un alimento ya preparado lo cociné a 75 grados pero estamos por ejemplo vamos a tener un servicio de cáterin y yo tengo que darle al comentar este alimento como tengo que mantenerlo siempre a baño amarilla a más de 60 grados ¿si? para que no crezcan a más 70 grados para arriba porque no estamos en temperatura de riesgo puedo conservar hasta 2 horas puedo conservar este alimento en un servicio de cáterin pero tiene que estar a 70 grados este alimento ¿si? y si voy a vender un alimento frío tiene que estar a menos de 5 grados ¿si? alimento caliente lo mantengo a más de 60 un alimento frío menos de 5 y acá tenemos las temperaturas de cada alimento las aves 74 grados todas las carnes ya sean rellenas carne molida la carne molida el cerdo de ternera 71 las carnes rellenas 74 grados tenemos terna y jamón 71 grados que es un jamón precocido a 75 grados en potido 71 grados cada uno va a tener los pescados en 71 los huevos en 71 comidas con huevo en 71 vegetales en 60 grados ¿si? los que calen un poco menos alimentos cocidos si voy a cocinar algo en microondas que alguno pueda hacerlo tengo que asegurarme que tengan más de 74 grados y los guisos cualquier guiso lo que tenga tiene que tener más de 74 grados hay un concepto que se llama recalentamiento en la industria de alimentos los alimentos se pueden recalentar si pero solo una sola vez se pueden recalentar varias veces yo tengo un cáncer y algo el mismo puedo no me conocer y quiero no se les dieron la comida se pueden guardar se pueden recalentar solo una vez para volver a venderla ¿si? en la industria de alimentos no podemos recalentar más de una vez ¿y cómo tengo que recalentar? aunque sea algo que decía 61 grados o 60 el recalentamiento siempre tiene que llegar a 75 grados siempre para cualquier tipo de alimento y tengo que durar 2 minutos la temperatura ¿ves? que llegó a 75 grados 2 minutos de 75 grados cuando quieran bueno después tenemos el recalentamiento para tomar un break porque hacemos 10 minutos creo 10 minutos creo 10 minutos creo 10 minutos 10 minutos Gracias. 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 Gracias.